Se graba, soy sereno, soy tranquilo, sus amigos, los nuevos aliados, y dice así Soy sereno, soy tranquilo y nunca hago ruido, amigo del amigo No me espanto ya de nadie, con el licenciado andamos trabajando De la baja yo me encargo, me he quedado al mando, coordeno el trabajo No me gusta andar hablando, pendientes que salen los vamos sacando Recuerdos traigo marcado, de 5 de julio a pedazo tornado Un éxito fue ese día, los contrarios de amano se aguantaron La mano pa' mis amigos y algunos compadres que cuentan conmigo No doy nombre, solo clave pa' que se lo graben, yo soy el 28 La línea se sigue recta, sin hacer la vuelta y así no hay problema Y si hicieron malas cosas, de una vez sacaron, tengo que ajustarlo La verdad, si me molesta mucho, me detesta, quedan traicionando Mal acción la que ahora hicieron y por consecuencia tendré que pagarlo He vivido varias cosas, a mi edad es muy corta y a nadie me cuenta Ahí les va pa' inteligencia, les faltó cabeza, ganó mi destreza En el intento que hicieron, les faltó cerebro, les salí ganando Quisieron tenerme preso y los que tuvieron malos resultados Ni muy bueno ni muy malo, más bien soy arriado, compro mi trabajo Saludos a la familia, pa' toda la clica y a los que faltaron Después de cumplir deberes y si el tiempo alcanza, pues no sé en qué estamos Ya después de echar relajo, vuelvo a las caseras y al rato los guachos ¡Suscríbete al canal!